Y como habíamos anunciado, ya está aquí en nuestros estudios Rubén Tadei, quien es nuestro columnista de arquitectura legal. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué tal, Carolina? Buenas tardes. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Comentanos en qué va a consistir tu columna, porque sos, además de arquitecto, perito. La idea de esta columna es apuntar a dar el apoyo legal, informativo, en lo que respecta a lo que está relacionado con la arquitectura, a lo que puede ser la decisión de compra de un terreno, de comprar una casa, pero nos vamos a basar en todos los aspectos que tienen que ver con la arquitectura legal. Referidos especialmente a una situación muy particular de Bariloche, que hoy por hoy tenemos planteado el tema de la transformación de terrenos en muchos PH. Lo que originalmente Bariloche surgió con una idea, hoy se ha ido transformando a partir del alto costo de los terrenos. ¿Qué es un PH? Un PH es una división de una propiedad en dos personas. O sea, en vez de haber una única persona, van a haber dos propietarios dentro de un terreno. Eso le permite a cada uno de los propietarios hacer uso de la parte que le corresponde dentro de ese PH. El PH se transforma a partir de una gestión municipal, que vos, al tener una documentación aprobada, el municipio o la ley de tierras de Viedma, te permite dividir el terreno en dos propietarios. Es decir que tienen deberes y derechos ambos propietarios. Correcto. O sea, cuando vamos a comprar una propiedad específicamente que tiene que ver con un PH, tenemos que saber que hay restricciones, hay conformidades, hay un código interno dentro del terreno, para que cada una de las partes, en el supuesto caso, que quisiera modificar esa propiedad que compró, tiene que estar legislado y estar regulado en el momento propio de la compra del PH. Por ejemplo, en el caso puntual de un edificio, si queremos modificar un balcón o tenemos que modificar una parte del edificio, necesitamos de la aprobación del consorcio para poder realizar esa modificación. En el caso puntual de un terreno, son dos, tres o cuatro los interesados en poder resolver ese cambio. ¿Y qué sucede si uno de los interesados no está de acuerdo con realizar el cambio? Bueno, ya no se podría hacer ese cambio porque legalmente existe un reglamento interno, que es una conformidad de linderos, que es la que uno permite y aprueba a que el lindero pueda hacer esa modificación dentro del terreno. ¿Qué sucede si el propietario no está autorizado a hacer ese cambio? Esa propiedad, al estar aprobada porque hay un antecedente de un expediente aprobado que fue lo que permitió hacer el PH, no permitiría poder regularizar ese cambio porque también modificaríamos el pleno de PH. Cambia la superficie, debemos realizar una nueva gestión ante un agrimensor, lo que significa una nueva aprobación. Si no está autorizado por el lindero, no se puede realizar. ¿Cualquier tipo de lote se puede hacer en un PH? Sí, en cualquier tipo de terreno se puede hacer un PH. ¿Y cuáles son los problemas y las desventajas y los beneficios de un PH? Porque tiene ambas cosas. En realidad el surgimiento puntual de que exista un nuevo plano de PH en un terreno es por el alto costo que tienen los terrenos. O sea, que nosotros estamos comprando el 50% de la propiedad, pero también estamos comprando el 50% de la superficie que se puede construir dentro de ese terreno. No es así, por ejemplo, en el caso de Dinahuapi. Dinahuapi tiene otras restricciones distintas a Bariloche. ¿Cuáles son las diferencias? En realidad, a través de una ordenanza municipal, no es una disposición, es una ordenanza, solamente en Dinahuapi cuando se transforma ese PH en realidad, o sea que tiene un plano aprobado, los que compran el terreno son propietarios solamente de la superficie que corresponde a la AIM. Que la AIM técnicamente, en lo que es urbanismo, es el área de implantación municipal. El resto de la AIM, que son los espacios que rodean a ese AIM, son espacios que son de usos en común y que no se pueden utilizar. Esa es la diferencia de Dinahuapi con Bariloche. ¿Se puede vender un lote ya subdividido sin formar un PH? En realidad es importante que todos los papeles que uno vaya a comprar de un PH tenga la documentación aprobada, que no haya obras ejecutadas en forma antirreglamentaria, porque eso transformaría el PH en una obra antirreglamentaria. O sea, en este bloque, en todas las secuencias de las etapas de consultas, van a pasar este tipo de preguntas, pero puntualmente tienen que ser obras reglamentarias. ¿Podría darnos algún ejemplo de cuáles son los casos más comunes en que hay conflictos de este tipo entre dos habitantes de un mismo PH? Y generalmente las vistas salinderos. O sea, en los espacios, cuando muchas veces compramos un terreno con un PH, es muy común que no sepamos un montón de cosas previas a comprarlo, por ejemplo, el tema de los accesos. Para Bariloche y para Dinahuapi, también figura dentro de lo que es el Código Civil, tenemos autorizado un solo ingreso para un solo vehículo dentro del terreno. Una vez que nosotros modificamos esa estructura, y al no tener final de obra, es lo que no nos permitiría poder regularizar ese PH a futuro. Debemos trasladarnos a la situación original, o sea, con un solo ingreso, y respetar todo lo que es esa conformidad entre las partes. Pero hay casos curiosos como hasta la raza del perro que se tiene que tener o... En muchos casos, los propios linderos generan sus propios reglamentos internos. Por ejemplo, están condicionadas las visuales, el tipo de animales, la forma en cómo se debe sacar la basura, los colores de los techos, los colores de las paredes, los cercos. Vamos a tener un cerco interno nuestro que va a dividir una propiedad de la otra. Bueno, todo lo que tiene que ver con el uso cotidiano de una propiedad, pensando que los terrenos no son tan grandes y encima están divididos, tiene que estar en claro que ciertas visuales, los ruidos, tienen que estar acotadas dentro de ese reglamento interno. ¿Tiene más derechos el primer comprador del PH que el nuevo comprador? No, no. El PH se originó de una manera y ese reglamento conforma y es parte propia de cada escritura. Cuando nosotros conformamos un terreno con dos usuarios, ese PH pasa a tener dos propietarios. La escritura viene acompañada de un reglamento interno que es la que nos autoriza o nosotros nos da un conocimiento de todas las posibilidades máximas y mínimas que nos ofrece ese PH. Si nosotros compramos una propiedad con cambios y no están registrados, ahí ya surge el primer inconveniente. Porque la obra se autorizó o se realizó sin la conformidad de la otra parte. En conclusión, ¿recomendarías comprar un mueble en PH? En realidad está muy en boda y está muy vigente el tema de las compras de PH. En el caso de que haya un acuerdo entre partes que esté tácitamente y esté escrito de una manera muy clara, es muy útil porque es la única forma que podés comprar un terreno o construir una propiedad dentro de un terreno con las posibilidades de cada uno. Trae sus contraindicaciones porque el código de Bariloche está ordenado de tal manera que al llevarlo a una unidad mínima como es un PH, también te obliga a seguirlo respetando. Tiene que estar muy claro. Es conveniente y tampoco, digamos, te permite un montón de posibilidades. ¿Pero siempre es necesaria la consulta a un profesional en el tema? Sí, en este caso puntual los que intervienen más que los arquitectos son los agrimensores. Pero por otro lado, también es como sugerencia a partir de este bloque que vamos a tener, que nos va a acompañar todos los lunes, es hacer las gestiones y las consultas correspondientes en la Municipalidad de Bariloche o en Dinahuapi. Porque todo esto que estamos hablando ya está preestablecido. Y muchas veces surge después sobre la marcha el hecho de tener que encontrarnos con estas situaciones. Y tenemos montones de casos que les ha surgido que hoy por hoy muchos tienen la necesidad de agregar o un lavadero o hacer un garage y si no está convenido de antemano no lo vamos a poder regularizar. Rubén, ¿te pido alguna forma de contacto con la gente para quien quiera tener más información sobre este tema o tus servicios? Bien, vamos a tener el contacto a través del canal, de los canales de las páginas que tenemos a través del canal de Facebook y el correo electrónico que vamos a ir respondiendo a cada una de las inquietudes en la generalidad. Pero bueno, un poco esa es la idea. Bueno, muchas gracias, te esperamos la semana que viene. Seguimos con más Noticias de mi Lugar.